Bienvenidos a un nuevo video de FIFA Móvil Espero que estén pasando un excelente juernes Hoy vamos a hacer algo muy especial para mi equipo Gracias a todos por el apoyo, gracias por sus likes He estado leyendo mucho los comentarios, aunque a veces queda muy difícil Pero últimamente me están diciendo Yescar, ¿qué vas a hacer con ese montón de monedas? Yescar, cómprate a este jugadorazo Yescar, cómprate Pues hoy les voy a hacer caso y vamos a ir por un gran jugadorazo para mi plantilla Pero primero que todo, obviamente vamos a ir a la tienda Vamos a probar nuestra hermosa idea y deliciosa suerte con el sobre gratiniano Algunos dicen ahí como, qué pesar de Yescar cuando abre esos sobres gratis Y la verdad es que sí, yo creo que doy un poco de pena Pero no siendo más Bueno, ya por lo menos no son los 2.58 de bronce Es uno de oro Han salido nuevos encuentros Así que el loco que deje ahí en los comentarios los equipos que supuestamente van a ganar O los que van a empatar y tenga más likes Ese lo seguiremos, a ver si por fin nos ganamos algo Acá tenemos mi hermoso equipo La verdad está bien Para cambiar que yo tenga pensado Sería el ED Sería el LI Y lo estoy dudando con el LD Parce Sinceramente ese Arias Es una cosa de locos Es brutalísimo Es muy rápido Le pega bien O sea, muchas veces empiezo la jugada desde la defensa Y me voy con el derecho Hago los amagues Hago la bicicleta Hago de todo Y llego y marco gol O sea, si ustedes tienen la oportunidad de comprarlo Men, lo pueden comprar sin ningún problema Es un jugadorazo muy bueno Ahí me entra una duda Si este video es muy, pero muy apoyado Y con muy apoyado me refiero a que lleguemos a más de 5.000 likes Pues vamos y compramos un nuevo LD O también si llegamos a más de 5.000 likes Ustedes deciden, compramos un LD o mejoramos a este Arias Porque como les dije Es un jugador buenísimo Men, a mí la verdad me da tristeza cambiarlo Así que yo me inclinaría más por mejorarlo Y tratarlo de llevar más arriba Así que ustedes deciden Demuestren el cariño ahí con esos likes Y con los comentarios Y vamos a mejorar mucho más este equipo Sin hablar más Vamos a ir a mis ventas Y vamos a recoger este Arias que lo he vendido Son muchas más monedas para mi equipo Tengo 10.638.646 monedas Se pone buena la cosa No siendo más Vamos a comprar a ese hermoso jugadorazo Al L.I. más costoso de este videojuego Valoración 90 Le damos a buscar Y ahí nos sale el señor de Marcelo Me parece muy loco Algunos señores como ponen a la venta Estos toti O sea los ponen Dizque a 10 millones A 12 A 15 Parece Es increíble No sé en qué están pensando Lastimosamente Vamos a tener que hacer un cambio de planes El cabrón de Marcelo No sé De un momento a otro Se disparó El día de ayer lo vi Mucho, mucho, mucho más barato Y hoy no baja de 12 millones de monedas O sea Como mierdas Ha subido tanto En serio Ayer lo vi Y no valía tanto La verdad Complicado para gastarnos Todas nuestras monedas En este jugador Mira Es que 47 millones de monedas Ese nunca se lo van Uy Este se lo van a comprar en 12 Está duro para comprarlo Para conseguirlo Está durísimo Así que vamos a hacer Un pequeño cambio En el video de hoy Y lastimosamente Si nos va a tocar Mandar a Arias Para la PM Vamos a comprar Al señor Dani Alves Que también viene a ser El lateral derecho Más costoso De este videojuego Y lo veo En 7 6 millones de monedas 5 millones 4 millones Mire Acaban de vender este Por 4 millones 10 mil monedas Uy Nene Ese lo tengo que aprovechar Y yo la verdad Me lo voy a llevar Vamos a mirar un poquito La carta Está bastante bien 103 de ritmo 86 de tiros Pases 98 Agilidad 98 Parece Está bastante bien 103 de ritmo Vamos a mirar Cuanto tiene de ritmo El señor Arias Que como les dije Me da tanta tristeza Que lo vaya a sacar De mi equipo Yo la verdad Tiene 104 de ritmo El cabrón Parce Vamos a mirar La carta Normal de Arias Sin los refuerzos De habilidad Y queda con un 98 De ritmo Está bastante bien Así que el señor De Alves Va a quedar Brutalísimo En el equipo Vamos a conseguirlo Hoy Vamos a seguir Mejorando este equipo Ya saben Que si revientan Ese botón De like Haré el esfuerzo De conseguir A Marcelo Pues La idea Es conseguirlo O si no Miramos que otro LI Podríamos comprar Que se ajuste Un poco más A nuestro bolsillo Porque Ese cabrón Está muy Pero muy costoso Vamos a poner Una oferta De 3.800.000 A 4.500.000 Vamos a ver Si tenemos Algún resultado Por acá 4.290.000 4.300.000 300.000 280.000 Wow Este más se la llevó Por 130.000 A ver ¿Cuál es el más baratico? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Necesito que salgan Más ofertas Vamos a actualizar Esta vuelta Y 4.290.000 Uh Mira esta 280.000 ¿Será que lo compramos Ya y le cagamos El loco La oferta Igual todavía Quedan 7 horas Y ese man Se va a poner A recatear ahí Después de un rato De estar mirando Acá Las ofertas De cómo va El mercado Y todas esas cosas No lo puedo conseguir Por menos De 4.260.000 Moneda Creo que No O sea Por menos No lo podré conseguir Muy de buenas El loco De acá Que lo consiguió Por 4.130.000 Monedas Pero a nosotros Nos va a tocar Pagar 4.260.000 Monedas Este loco Que ya ofertó Por acá Va en 4.200.000 Y es muy probable Que le toque Llegar A 4.280.000 Aparte de eso No tengo 7 horas Para quedarme ahí Esperando Cómo va eso Así que Simplemente Vamos a comprarlo 4.260.000 Monedas Y Bienvenido Al equipo Señor Daniel Lo hemos comprado Ven 4.000.000 Que se fueron Así como nada Pero tranquilos Que se viene Algo bueno Vamos Obviamente A darle Mayor GRL Por si Miren Cómo queda De bonito Ese Daniel Alves Vamos a echarle Un vistazo Y a ver Qué tal Vamos a mirar Cuál sería La diferencia Con el señor De Arias Y pues Igual la diferencia Es bastante Ponemos ahí A Arias Y vamos a mirar Que El tiro es de 86 Mientras que El de Arias Es de 61 Pases 98 Arias 85 Agilidad 98 Arias 89 Defensa 89 Defensa 86 De Arias 82 De físico Y 81 De Arias La verdad Es bastante Bueno este Alves El ritmo De Arias Como les digo Es bastante Bueno La verdad Les recomiendo Muchísimo A Arias Me lastima El EGRL Que tiene Y también Nos tendríamos Que gastar Muchas monedas Para subirlo Digamos A una media De 90 O 96 Como está El señor De Dani Alves Así que Bueno Ahí les dejo El dato Es un buen Jugador Ustedes Deciden Si vamos Por el señor De Marcelo Pero es que Marcelo está Muy caro No sé Y aparte De eso Solo tengo 6 millones De monedas Pero bueno Ustedes verán Ahí está Mi Dani Alves Cosa De locos Obviamente Vamos a poner A prueba A Alves Nos toca Contra una Media De 92 Eso quiere Decir Que tenemos Que ganar Si o si Es más Si nunca No estoy Partido Es porque Soy muy Marrano Y Descarto Al señor De Alves Ya lo dije O sea Lo descarto Ese man Ya me marcó Un gol What the fuck En que momento Como Como lo hizo Le pegó de mitad De cancha Y fue el gol O que Ay 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 Yo me puse A hablar acá De que descarto A no sé quien Se imaginan Donde me toque Descartarlo Y apenas Me lo estoy Estrenando Ya voy perdiendo Por dos El man Está solo What the fuck Me hizo el tercero Men Como mierdas O sea Que al man Ya le han dado Un montón De oportunidades Y a mi Nada Pues bueno Vamos a tratar De ganar Sin oportunidad Me ha pasado Mucho Últimamente Que a los Manes Les dan Muchísimas Oportunidades Y a mi No O sea Yo Tengo un JRL De 95 A veces me toca Contra gente De JRL 92 O 93 Aunque con 93 Creo que nos dan Lo mismo Pero Me toca Contra JRL Con los cuales A mi me deben Dar más Oportunidades Cuando menos Piensa Hoy Miro Y al final Al man Le dieron Como 4 Grandes Oportunidades Y a mi Nada más Me dieron Una Y soy Como WTF El juego No me quiere Pero bueno Así es la vida No sé por qué Pasa eso Ese portero Tapa Mira lo que Me acabé Sacar ahí Uno de cabeza Para relajarnos El cabrón Tapa Gran oportunidad Vámonos Rápido Le pegamos Que cabrón Para tapar Men Quién es ese cabrón Ni siquiera miré Ahí al principio Pero bueno Creo que ya lo hemos ganado Sin problema Un 6-4 Espero que hayan disfrutado De este video Ya saben que si lo revientan A likes Vamos a tratar de comprar A ese Marcelo O a otro L.I. Que Pues nos alcance El bolsillo Cuídense mucho Que les vaya muy bien Que no los pise un tren Me pueden seguir En Nimsargan Que es totalmente gratis Se pueden suscribir Que también es totalmente gratis Y nos vemos En el próximo video Suerte Y se va a acabar Acá el